Buenas gente, estamos en Danwar, estamos aquí al lado con Serana, hemos salido de... De aquí. Estamos buscando fragmentos de Aetherium para ayudar a Catria a descubrir la forja. Y de momento hemos pillado dos fragmentos, nos quedan otros dos. Que no sé si me salen localizados en el mapa. No parece. Hemos pillado uno en Raptar. Irkantan, no sé si habrá alguno, demasiado cerca me parece. En Alphan podría haber uno también. En Mazinxalet. ¿Dónde está Mazinxalet? Pues esto es un problema porque no me los marca. Así que uno no sé muy bien dónde va a estar. Sé que hay una despensa, una que se llama despensa nana de no sé qué. No sé si es en Mazinxalet. No sé. Podría haber salido de aquí, ¿eh? No, no he salido nunca de ahí. A ver dónde está Mazinxalet. Me mandó la de Riften, así que muy lejos no debería estar, ¿no? Mazulf. Voy a tener que mirar dónde está esto. Vale, aquí tenemos uno. Alcangal. Pero claro, aquí es donde estaba yo, ¿no? Es la primera que he ido. Aquí en Betahardanz me suena que hay algo. Me suena. Pues voy a mirarlo para no estar mirando minas ahí a lo tonto. Y ahora seguimos. Vale, ya sé dónde tengo que ir y son sitios que en uno creo que ya he estado. Va a ser cortito esto, ¿eh? Uno es en Mazulf, en la despensa nana. Pensé que era aquí. Pensé que era en Mazinxalet, pero no. Es aquí la despensa. Esto es un edificio que hay al lado. Del edificio principal. Entras, lo pillas y te sales. Ya está. Voy a esperar un poquito porque puede que haya enemigos. Y de día se les ve mejor. Vamos a esperar una hora más. Normalmente amanecía a las 6, ¿eh? Pero últimamente estoy viendo que no. Que a las 7. Creo que esta es la despensa, ¿no? No. Ahí no es. La despensa es esta de aquí, yo creo. De hecho, hasta me lo marca. Y la última está en cruce de pueblo profundo. Hola, Catria. Ahí estás. A ver, es difícil, ¿eh? Pero no tanto para mí. Pues sí, he fallado. Pero le he pillado rápido, ¿eh? Creo que era más arriba. Está todo tan ansiosa. Lo tengo, Catria. Gracias de nuevo por tu ayuda. De nada. Nos queda uno, ¿eh? Ese es el tercero ya, ¿no? Bien. Ya solo falta uno. Nos veremos allí. Bien. Cada vez que me hable se queda bug eso. Se vea nada. No tenemos tiempo de sentarnos, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Nada, no hay nada interesante. Bueno, lingotes. Me interesan sobre todo aros. Para encantar y tal. Y fallo, tío. Una fácil. ¿Cómo fallo, tío? Una fácil. Dos veces. ¿Qué tenemos por aquí? Con Vector Duemer. Ah, vale. Eso comunica. Ya está. Pues este es el penúltimo capítulo de Danguar. Porque en este descubriremos la forja de Eterio. Y ya para el próximo, a por Harcon. De hecho, todavía no he probado el arco de Auriel. Lo probaré con él. Uno está por aquí, me dice. ¿Dentro del cofre? No, no. Fragmento de Eterio. Tenemos los cuatro. ¿Y Katria? Sí. Está súper emocionada, ¿eh? ¿Alguien ha hablado? Aparte de la Katria y Senana. Sí. Cuidado con este, ¿eh? Casi, casi al 100, ¿eh? Bueno, para Dragon Ball la armadura pesada estará al 100. La de estigma mortal de Dragon Ball no sé si es pesada o ligera. Localiza la forja. En serio, me dirá dónde está, ¿no? En las ruinas de... Vamos a probar si es de día. Las flechas elficas. Para que veáis cómo es. No es de día. Hay enemigos, ¿eh? Hay un dragón. Y algo más que un dragón. Un par de bandidos. El dragón no sé qué ha hecho. Sí, voy a tener cuidado. Ahí está el dragón. Pero el dragón parece que se va para allá. La tercera persona me raya bastante para disparar el arco. Habla con Katria. Mataré. ¿Y esto? Con vector, nada. Vamos a hablar con Katria. Lo has conseguido. Y traes los fragmentos. Pues claro. ¿Ahora qué? Mira este artilugio. El mecanismo del centro tiene un tamaño aproximado. Intenta encajar en él los fragmentos y... A ver qué pasa. Vale. Quiero probar primero lo de las flechas. Aunque no se ve mucho el sol, pero bueno. F5. Para que veáis lo que hacen las flechas bendecidas. Y las malditas. Las bendecidas. Tú disparas, creo que al sol. O da igual si al sol o al aire. No, esta es maldita con sangre. Hay que disparar al sol. Ahí le he dado. Se vuelve todo como más... Más oscuro, ¿no? En plan rojo. Y hace que los vampiros, pues... No tengan los inconvenientes que suelen tener. Pues el aguante que no se regenera. La salud y todo eso. Le quita la... La desventaja vampírica. F4. Y ahora vamos a probar las bendecidas. ¿Dónde estaba el sol? Hemos dicho. Por ahí. No, tío. Pero esta... Le da con bendecidas, ¿eh? F4. Creo que las del sol no hacen nada directamente. O sea, es para hacer más daño a vampiros o algo, ¿no? A ver, vamos a probar otra vez. Vamos. Llevo bendecidas por el sol, sí, ¿eh? ¿Dónde cojones estaba el sol? Estaba por ahí, ¿no? No lo veo. Está por ahí. Pega como un explotonazo. Que hace más daño. F4. Vale. Hay que poner aquí fragmentillos. Y apartarse. Mira, Catria. Lo que pasa. Serana, yo que tú me iba de ahí, ¿eh? ¿Por qué no pruebas a sacarlo? Ah, hay que sacarlo. Me da el blasón. Vuelve aquí. De prisa. Voy, voy. Terremoto, terremoto. Hostia, Serana se la lleva por delante, ¿eh? Ah, no. Está atrás. A ver si puedo hablar contigo. Forja de Eterio. Hostia, pues va a ser cortito esto, ¿eh? Bueno, la forja de Eterio es larga, yo creo. Eso ha durado más de lo habitual. ¿A qué profundidad estamos? No sé. Esto no se abre, Catria. ¿Qué se ha casi claro de todo esto? No. Apenas puedo creerlo. Aquí está. Hemos encontrado la forja. Al fin. ¿Qué opinas de este sitio? Antiguo, ¿no crees? Hombre, y tanto. Lo han hecho los Dwemer. Aquí no ha estado nadie en miles de años. Y no va a estar nadie más en otros miles, seguramente. Eh, vale. Un segundito. Vale, seguimos. A ver esto si me deja abrirlo. No sé por qué no me deja abrirlo. Abre una palanca o algo, ¿no? Tiene que haberla. Abrir Skyrim. No. ¿En serio? ¿Por qué coño no puedo abrir esto? Bueno, ¿tú me dices algo más, Catria? No. ¿Y tú, Serana? ¿Ahora qué? Estate tranquilita, eh, Serana. Eh, está aquí la palanca, coño. No la veía. No, pues esto es cortito, eh. La cueva, por lo menos. Luego sí que se va a liar un poquillo ahí, eh. Magistral. Venga, Catria, te dejo ir primera. ¿Qué pasa? Que tú estás más emocionada que yo. Por la sangre. ¿Qué sangre? ¿De qué habla la otra ahora? Pues haremos... ¿Eso se va a despertar o no? Haremos el... El aro este de Aterio. Pero voy a pillar el otro por consola. Porque solo te deja hacer uno. A menos... Que creo que... Podrías meter un mod. Que no sé si lo he metido. Que te permitía hacer las tres cosas. Yo creo que lo voy a meter el mod, eh. Haré un corte y lo meteré. La puerta está cerrada. Pero seguro que esos resonadores pueden abrirla. Y por ahí que hay nada, ¿no? Meteré el mod ahora porque no lo tengo. Es un mod que te permite poder fabricar más cosas. O sea, las tres cosas. Eh... Ah, vale. Que se ha guardado. Ya decía yo. Llegamos a la forja. ¿La forja? Lo es. Hay que despejar esto de vapor. Para poder buscar mejor. Lo que pasa es que me da pereza meter el mod. Así que... El mod es lo mismo que pillarlo por consola. Así que lo pillaré por consola. Porque es que me da una pereza. Activar... No, hay un... Creo que hay un escudo. Escudo aetérico. El... El... El aro ese y el... Y el bastón. Bueno, luego hay mods que te permiten hacer espada de aetérico y cosas así. Hay que cortar el flujo del vapor. Y como también tengo que pillar el mapa de las tumbas de dragón y el... El aro este del Vintrur. Que eso solo se puede conseguir por consola. ¿Qué pasa? Venga. Hemos llegado muy lejos, Catria. Para fallar ahora. No, no. Esa me la he pedido yo, eh. Qué malo soy, tío. No doy ni una. A esa sí se la había dado, eh. Esa no. Se ha movido la cabrona. Creo que aquí había... Cosas interesantes, eh. Sí, mira. Un montón de... Claro, es que me van a pedir hacer... Me van a pedir lingotes. Creo que de metalenano y de no sé qué más para... Para poder fabricar. Ya te los dan aquí. Mira, ¿no podéis ir vosotras o qué? Hay más, eh. Pero no subas, cabrona. Opcional corta el flujo. Lo cortamos. Está bien protegida la forja, eh. Se está liando aquí. No sé, pero salen un huevo, eh. Cuida con este. El fuego ese, como lo toques, mueres al momento. El maestro forjador. Acabemos con él. Habla con Catria. Espérate, Catria. Sí, casi no puedo creerlo. Ya está. Lo hemos conseguido. Creo que aún no, eh. Solo queda una cosa por hacer. Tenemos que demostrar que esto funciona. Que se trata de la verdadera forja de Aetherius. ¿Cómo lo conseguimos? Pues fabricando algo. Está claro. Pues forjando algo, claro. Adelante. Después de todo lo que has hecho, tú deberías hacer los honores. ¿Forjar algo con qué? Aquí no hay Aetherius, ¿verdad? Maldición. Bueno, tenemos el blasón, ¿no? Espera, sí, sí que hay. Los fragmentos que encontramos son de Aetherius puro, ¿recuerdas? No es mucho, pero bastará. Con ellos y con el material de esta sala, deberíamos tener todo lo que hace falta. ¿Crees que hay más Aetherius en alguna otra parte? No, no lo hay. No tengo idea. Después de todos estos... Es una putada, eh. Es un milagro que esto haya perdurado. Aprovechalo bien. Podría ser la única oportunidad de utilizar la forja. Mira el fuego. Se ve como ahí, como cuando miras al fuego, que tiembla. Se ve igual. Creo que tengo todos los ingredientes. O aquí me dan más, a lo mejor. Eh, esto es de herrería, ¿no? El de Blacksmith. Vale, eso estaba abierto. Pues vamos a hacer el aro. Lo tengo con un mod. F5. Podemos hacer el aro este. Retimes, no sé qué. Habilita, no sé qué. No sé qué coño hace esto. La última piedra, la habilidad, garantiza los efectos adicionales de... Claro, y es que solo tengo un blason. Espérate un segundito. Voy a ver si puedo pillar por consola más blasones. A ver, creo que no me va a salir porque tiene acento y eso es una putada. No. Pues solo podemos fabricar una cosa, las otras por consola. El bastón invoca una araña o una esfera enanas durante 60 segundos donde apunte. No es gran cosa el bastón, realmente. Escudo. Los enemigos golpeados por este escudo se vuelven etéreos durante 15 segundos. Con lo que no podrán atacar ni ser atacados. El escudo tampoco es que sea la hostia. La verdad porque... Le pegas un golpe, sí. Bueno, no te puede pegar. Pero tú a él tampoco. O sea, es tontería. Voy a hacer esto. El aro. O el... ¿Cómo se llame? Y me lo voy a poner. Qué belleza. Esa corona. Esa corona, coño. Es todo lo que habría podido imaginar. Y con eso está hecho. Ya nadie podrá negar lo que hemos encontrado. ¿Ahora qué? Por lo que a mí respecta, he cumplido mi cometido. Pero tú, lleva eso al mundo. Y si alguien te pregunta, cuéntales lo que hemos descubierto. Tú y yo. Y Serana también, ¿eh? O sea... ¿Hay más a Eterio? No lo sé. No tengo idea. Después de todos estos años, es un milagro que esto haya perdurado. Enhorabuena y gracias, Catria. He esperado tanto tiempo este momento. La hemos encontrado. Por fin. Y ahora... Ya puedo descansar en paz. Adiós, camarada. Y que tus viajes te sean propiciosos. Venga, nos vemos. Hasta siempre. Porque a Catria ya no la vemos más. ¿Necesitas algo? Pues... Vamos a mirar a ver qué tal nos queda esto. Lo que pasa es que se buguea con el pelo, tío. Oye, ¿qué tal le quedaría a Serana? Tenemos que intercambiar cosas. Dame tu aro. Y ponte este. Te queda un poco bug también, ¿eh? Dame mi este. Y te doy tu aro. Bueno, ¿qué coño tu aro? Si es mío también. Vale. Pues... Lo que no he probado es si puedo andar por el agua con esto. Como con lo otro. Vamos a hacer un F5. Porque tenía aquí una cosa para andar por el agua. Esto de acuamarine. Pero no sé si cuenta como fuego. Lo mismo me muero, ¿eh? No, no cuenta. Recuerdo un mod que había de una espada de fuego y tal. Que estaba aquí. Y estaba en medio de una roca en el fuego. Como en esa roca por ahí. Y tenías que pillarla. Vas a ver cómo. Llevo el aro y llevo todo, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a ir directamente desde aquí a... A la sala de exposición. Que era... Creo que era así, ¿no? Creo que era así. Se escribía así. No, así no. ¿Cómo se escribía, coño? Cock. Así. No recuerdo cómo era. Era Cock. Pero no sé cómo coño se escribía. Ahí está. Vale. Tenemos que coger... Estos son los de Dragon Ball. Sangre de dragón. Sangre de... Sí. Estos son los de... Los de Dragon Ball. Todos los objetos. Estos son todos los de Skyrim. Esos son los del Magic. Y aquí están los de Dunwar. A ver si podemos pillar el... Bastón. Blasond de Eterio. Cabeza de Vampiro Antiguo. Eso es de... De la historia de los vampiros. Ahí. Claro, a lo mejor está en el otro cofre. Cáliz de Leotropo. Que eso también es de los vampiros. Está aquí. También hay un montón de... A niño de Gárgola. De Maldición. De Tal. Que son de vampiros. También todos. Aquí tenemos el escudo etérico. Y el bastón. Y necesito la corona del... Viltroop. Que era Falmer. Corona de Falmer Antigua. Solo se puede conseguir por consola este. O sea, por consola por... Así. Porque... Si no, no te sale. Y ahora necesito... El mapa de las tumbas de dragón. Ingredientes. ¿Están en manuscritos? Sí, ¿no? No, estos son pergaminos. Munición. Armas estándar. Armas encantadas. Gemas de alma. Bastones. Aquí te salen todos los artículos que hay en el juego. Cualquier cosa. Objetos diversos. Llaves. Yo solo cojo las cosas que... Obviamente no puedo coger porque... El juego me permite solo una. O no salen o... ¿Qué estoy buscando? Sí, el archivo este. Todos los libros es verdad. Es que los cogí todos, tío. Los libros los pillé todos para decorarlos en mi casa. Y no sé qué cojones hice con... Con el mapa de las tumbas de dragón. A ver si puedo... Pillarlo así. De todas formas, hay un comando para eso. Ya lo puedo coger. Lo que no me sé el comando. El comando help se me ayuda. Aquí hay para encantar de todo. Hay revía. ¿Esto qué es? Ah. Este es el mod que me cambia las armas de Zane. Tengo todas ya en mi casa. Bueno, hay algunos bastones que van cambiando y tal. Que es el de Ivernalia. Te lo pueden dar con distintos encantamientos. Y aquí hay... Para conjurar peña. El xenomorfo ese... Es de Dragon Ball. Y mete... Mete bastante. Esos son de Dragon Ball también. Ahí que activamos. Buscador 1. Buscador 1. 2. 2. Vale, esto... Es para llamar a un buscador. Un 1. Que salga ahí. Aquí... Engendros de ceniza. Guardián de ceniza. Esprigan. Hombre oso. Todo esto son de Dragon Ball. Vas a conjurar un engendro de ceniza. Cuidado que me matan, eh. Se pegan entre ellos. Aquí... Jefe Centurión. Rey Horker. Viejo Salado. Creo que este es un cangrejo que era gigante o algo así. Mirad, el que pedazo cangrejo. No, pero ese no es, eh. Ese no es. Rieklin. Los Rieklin es tanto guapo. Porque son como enanos. Esos enanos de ahí. Tatabro. Jabalí. Espectro. Gigante. Descarcha. Un Tatabro. Creo que esto es un jabalí o algo así, ¿no? Anda, que no está fuerte el acechador. Aspirante a buscador. Hay un huevo, eh. Vale, vámonos de aquí. ¿Y esto qué es? Caparazón de cenizas. Detestar yacimiento. Conjurar engendro. ¿Qué cojones es esto, tío? Daga vinculada. Creo que he activado... Cosas que no debería, eh. He activado eso y no debería. Espérate. Mierda. Bueno, da igual. He aprendido algunos hechizos que no debería haberlos aprendido todavía, pero... No voy a ir para atrás. Cock. Habíamos dicho que era así, ¿no? Con C. C o C. Witterrun. Pues vamos a ir a casa a dejar cosillas. Y me quedaría el capítulo final. Buen trabajo, guardia. ¿Dónde está Serana? Serana debería haber aparecido aquí conmigo. Vamos a esperar una hora. ¿A que se ha quedado Bugetti y se ha quedado en la sala esa o algo? No sé, eh. Lo mismo Serana no ha venido ni a la sala esa. No me he fijado. Debería aparecer por aquí. Serana, ¿dónde estás? Aquí estás. ¿Necesitas algo? ¡Estás en casa! Estoy en casa, Sophie. ¿Me has traído un regalo? Esta vez no. Este debe de ser el encantador clima de Sky. Yo nunca traigo regalos, macho. Bueno, hay veces que los traigo y luego se me olvida dárselos por pereza. Y los guardo. De hecho, creo que tengo unas muñecas por ahí. Y no sé si hago una espada de madera también. Que los divinos te sonrían. Y a ti. Vale. No sé cuánto tiempo llevo, pero... Si... Voy a hacer un corte ahora. Si veo que llevo poquito, nos vamos a por Halcon. Y este es el capítulo final. Vale, vale. Pues el mapa ese no voy a poder conseguirlo. Porque como no lo tenga por aquí, en algún sitio... Todos estos libros los cogí de allí. Y los puse ahí y dije, pues venga, de decoración. Pero claro, no tuve en cuenta el mapa ese. Pero bueno, lo puedo conseguir de todas formas. Solo tengo que mirar en la wikia, en su código y ya está. Todo lo he cogido legalmente, ¿eh? Menos lo que no se puede... Por norma general. Vale. ¿Qué? ¿No salen las armaduras o qué, tío? ¿Cuál era el que tenía el del farmer este? Vamos a ponerle la corona. Corona del farmer antigua. Está guapa. Es una de las mejores armaduras, a mi gusto. Está muy guapa. Ahí va el arco. Ahí tenemos todo. Nos falta esto. Carve de Skull. Creo que es de Dragon Ball. Aquí va... ¿Cómo que me falta? Ethereum Crest. Si lo tengo encima. A lo mejor al ser de un mod... No... No me lo... No me deja ponerlo. Es la corona. Pero al ser... A lo mejor al estar modificado el diseño... No encaja bien. No pasa nada. Lo pongo yo a la fuerza. Si ponerse se va a poner... Por las buenas o por las malas. No, me estoy equivocando el botón, coño. ¿Qué está haciendo? Lo he duplicado. No era mi intención. No era mi intención. Lo he duplicado sin querer. A ver... Más para abajo. Que miro un poco hacia arriba. Y... Más para atrás. Ahí queda bien encajado. Más a la izquierda. Creo que un poquito más abajo, a lo mejor. Yo creo que ahí está bien, eh. Ese ahí. Y este... Fíjate que se que hago con él. Hay que dejar armas. Cefiro. El arco de Catria. Hostia, aquí ya no me caben arcos, eh. De hecho, ahí no me cabe ni uno. Cefiro creo que no se podía colgar. Me suena, eh. Me suena que a lo mejor no se puede colgar. Pues nada. Se hace lo mismo. Esto lo cuelgo yo, vamos. A veces falla, eh. Lo selecciono. Puta mierda, tío. Objeto bloqueado. No me deja, eh. No jodas. No quiero meterlo... Se cae. No sé por qué no me deja. Qué putada. Pues entonces... Voy a dejar esto aquí, donde estaba. Y dejamos bastones. Debería salir... Una araña, ¿vale? A veces sale una esfera, otra es una araña, creo. Bastón etérico, ahí. Tengo una buena colección de armas. A ver, Cefiro, ¿por qué no me deja dejarlo, tío? Cefiro, colócate. A ver qué arcos tengo. Arco del Ruiseñor. Del Guardián del Bosque. De Angie. De Valkiria. Final de Finiriel. Trenaje. Arco de Falkry. De Frocky. Arco Enano. Mystic Bow. Negro de Gautdur. Eh... Daedrico. Que este es el que usaba yo. Del Hueso de Dragón. A ver si lo puedo soltar, tío. No sé por qué no me está dejando, eh. Pero esto lo he hecho yo alguna vez y debería dejarme. Pero, en fin, no me deja. Pedazo de hacha, tío. Eso es para gente que le gusten las cosas exageradas. Aquí tenemos más armas que no he podido colgar. Y de hecho, ¿tengo libros? Tengo armaduras también. Vale. Pues... ¿Cómo voy de peso? A ver. 249 icos y ya es que dejar, eh. Pero bueno, creo que voy a ir dejando por aquí el capítulo. No sé cuánto llevo. Creo que llevo poquito. Haré un corte. Y si no, pues nada. Nos vemos en el próximo.